Kodela, kodela, su mack, cosu negra Roda tropele timae tomase apsile Roda snefsi dimetomase apsile Alenitnes timae tomase apsile Rodas nefsi donde yo srok Roda snefsi no aap Ashtram neleidnes Roda tropele tondne yo srok Roda tropele tno aap Somar golol Por san zayetse, por san zayot nupeche Lezafa dissaye, dan ziona, dan odison Og mustek Le propadek mejor Otor roda snefsi Otor alenitnes, otro roda tropele ¡Ay x3 x4 x3 x4 x7 x excepto Sr esta insti ¡Suscríbete! 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 HAHA HE! Hadamentex�ыш Abrengal Hengal Hengal Abrengal Hengal 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 Hóga el gáj, ¿eh? Se le un sus ne gác. Aien me sacó lo del gác. Le haces maravxil a dunes. Oye nes, o está maravxil ne? Oye. Pón. Pón, ó, ne. ¡Ahhh! 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 ¡Este la lo dice aose! ¡Ez neer flan en iznez! ¡Illos ruha en iznez! ¡Mosse neet ajefe! ¡Huy! ¡Ostèf si te sed neil crudo! ¡Hategas! ¡Tedravo! ¡Hategas! ¡Tedravo! ¡Kedravo! ¡Kidlam! ¡Oy, osté, ol! ¡Konan hermana un bocola! ¡Pesa! Ose, arco daña si davatse! ¡Sara, cotoloneke! ¡Héjibé! A doidinal, lo dice la faite, se hableu bejara, a que locos tiene, seis ar. Precimo, no, poquitablene, no. Precimo, no, plene, no. A que iba lupa, no, ombo, que traruzayo. Sermoso, lulao, diar trebasieire, bechanen. Tibie, bojiz, no, quera vaca. Oquis, sogueu, sonora vacas. Onguski, un maiz, nurena tasa. Anen, hígane, oquis, trazaraceitme. Soraceba, no, suagra. Olé, la plada, llove. Apu, pagaso, queso, et nasiagrazo, necro. Aracadiput, se un dedo, no, te da, disirra, se traroma yo, blabas. Seizarglim. Rotbotline, rotba, seizarg. Hagelo, seizarglim. Hagelo, que jaimero, seizarg. Es, y se que ya, pela, seo.